Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.